Música Música Construir una selva Sembol un ave Lo que siempre soñé Hacer prometerme Construir una selva Que pueda recorrer Música 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 Construir una selva, ser colunares, lo que siempre soñé va a ser prometeble. Construir una selva, que pueda correr. Construir una selva, que pueda correr. Construir una selva, ser colunares, lo que siempre soñé va a ser prometeble. Construir una selva, que pueda correr.